Hoy hace casi un mes desde que cambié mi Xbox Series X por PlayStation 5. Desde el unboxing la he estado utilizando como videoconsola principal para jugar Merced and Clank, hacer algunas partidas al Fortnite y también para jugar algunos de los compatibles de PlayStation 4. Y en este vídeo os voy a comentar cuáles han sido mis primeras impresiones con PlayStation 5, tanto positivas como negativas, y en algunos apartados la compararemos brevemente con Xbox Series X. Así que sin nada más que añadir, empecemos ya con este vídeo. Así que vamos a empezar con las cosas que me han gustado más en PlayStation 5 en comparación con Xbox Series X. Y voy a empezar con la que sé que va a ser la más relevante y la que va a dar más que hablar en comentarios, porque sé que a mucha gente os va a sorprender. Y es que el mando de PlayStation 5 me ha gustado mucho más que el mando de Xbox Series. Y básicamente porque con el mando de PlayStation 5 he notado que ha habido una evolución notoria en comparación con el mando de PlayStation 4. Es un mando que para mí me gusta mucho el tema de que sea mucho más grande que el mando de PlayStation 4. Tenemos también las novedades que lo hacen realmente diferente, como el tema de que tiene vibración áptica. El tema de los gatillos también, aunque todo hay que decirlo, el tema de los gatillos a mí no me parece nada realmente impresionante, pero es de agradecer que sea tan diferente en comparación con el mando de PlayStation 4. Es decir, es una evolución. Aparte de que a mí, de forma personal, pues me ha gustado que sea mucho más grande el mando que el mando de PlayStation 4. ¿Y qué pasa con el mando de Xbox Series? Pues que a mí nunca me ha parecido que sea una evolución realmente grande en comparación con el mando de Xbox One. Realmente es el mismo mando que Xbox One, pero más pequeño, con una cruceta que para mí deja mucho que desear y con un grip en la parte de detrás que también para mí, personalmente, me parece que es demasiado exagerado lo que viene a ser el grip. Esa rugosidad que le pusieron al mando de Xbox Series nunca me acabó de convencer. Obviamente no quiero decir que sea un mal mando, me parece perfecto, es un mando que está bien para jugar, pero si lo comparo con el mando de PlayStation 5, el mando de Xbox Series se queda en un mando que está bien, sin más. Es porque realmente las novedades que tiene son, bajo mi punto de vista, muy pocas en comparación con lo que viene a ser la Xbox One. De hecho, no es que lo diga yo, sino que la propia Xbox es consciente de que el mando de Xbox Series necesita tener más innovación, porque hace tiempo se filtró un nuevo mando de Xbox que supuestamente va a tener ya vibración háptica y más funciones en comparación a la actual de Xbox Series. Así que incluso la propia Xbox es consciente de esto. Y yo, si me dais a elegir, actualmente me quedo con el de PlayStation 5 sin duda alguna. Ya no solo porque es mucho más innovador y porque es diferente al de Play 4, sino también porque se me hace más cómodo porque es bastante más grande. Y pasemos con lo siguiente que me ha gustado más de PlayStation 5, y es el tema de la interfaz de la consola. Lo dije hace mucho tiempo ya, y es el tema de que la interfaz en Xbox Series, incluso en Xbox One, porque tienen la misma, me parece aburrida y se me hace sosa. Le falta personalidad a Xbox. Y en PlayStation 5 he visto eso, he visto personalidad, he visto que le han puesto empeño en hacer una interfaz diferente a la de Play 4 y que se sienta diferente. Y me ha gustado mucho el tema de, pues eso, porque tenga detallitos como la música en cada videojuego cuando pasas por encima, el sistema también tiene sonidos diferentes, como se ve visualmente, mola bastante. El tema de que sea tan diferente en comparación a la Play 4. Y en Xbox, yo lo siento mucho, es que lo he dicho muchas veces ya, se me hace aburrido el tema de, no hay ningún tipo de edad especial, ni noto ningún tipo de empeño en la interfaz de Xbox. Y eso que ahora, la han mejorado muchísimo en la interfaz de Xbox en comparación a cuando yo la critiqué bastante hace ya tiempo. Pero una simple PlayStation 5 me parece una evolución mucho más notoria en comparación con la de Xbox. Lo mismo que con el mando, la verdad, con la interfaz. Me parece una evolución. Y por último, en este apartado de cosas que me han gustado, voy a incluir una cosa más, y es el tema del diseño de la consola. Pero mucho ojo, no me refiero al diseño de cómo funciona la consola en sí, sino al diseño estético de la consola. Y es que visualmente, ya no según yo, sino según mi padre, me lo he dicho justo hoy, antes de grabar este vídeo, y es el tema de que la Play 5 visualmente se ve mucho más chula que la Xbox Series X. Algo que tengo que decir que sí, es verdad, ¿vale? La PlayStation 5, lo que sí que no está justificado es el tamaño que tiene. El tamaño me parece más sobrada completa, y está fatal el tamaño, pero lo que viene a ser estéticamente está bien, está chula. Es verdad que es un poco rara al principio, pero cuanto más tiempo la tienes en el salón, dices, pues mola, no está mal, es diferente, es algo rompedor, algo nuevo, y mola, la verdad. Y sí que es verdad que la serie X en comparación, pues es más sobria, es simplemente una nevera de color oscuro, o el monolito diseña el espacio directamente un pedazo de rectángulo. Sí que es verdad que la serie X tiene su justificación para ser un rectángulo, porque tiene su turbina de aire y tal, pero en cuanto diseño estético de verlo y llamar de atención, la PlayStation 5 es verdad que es mucho más chulo, la verdad, el diseño. Pero lo que no es justificable es el tamaño de la consola. Para mí eso sí que no tiene ningún tipo de justificación, por muy bonito que sea el diseño. Y entramos ya a las cosas que no me han gustado de PlayStation 5. Y lo primero que quiero comentar es sobre el tema de las funciones next-gen que tiene PlayStation 5. Y es que más allá de lo que viene a ser el SSD super rápido de PlayStation 5, y el hecho de que podemos jugar a videojuegos propiamente next-gen, en PlayStation 5 no hay ningún tipo de novedad más en cuanto a funciones next-gen en lo que viene a ser la consola en sí. Es decir, no tenemos ningún tipo de función más al estilo del Quick Resume en Xbox Series, que es algo impresionante de ver cómo la Xbox Series, tanto la X como la S, son capaces de abrir videojuegos de forma simultánea e incluso dando igual lo grandes que sean. Es algo espectacular de ver. Pues en PlayStation 5 no tenemos nada del estilo del Quick Resume, simplemente el SSD es super rápido, y sí, es verdad que el SSD de Play 5 es rapidísimo. En el caso del Ratchet & Clank, lo abre super rápido como estáis viendo, e incluso a la hora de cargar el nivel es que no hay ni pantalla de carga. Es espectacular, ¿vale? Eso sí que es verdad que es impresionante lo rápido que carga. Pero luego hay otra cosa que es el tema de las grietas dimensionales que se vendió en PlayStation 5 como que era gracias al SSD y tal, y fue en este videojuego, en el Ratchet, pues tengo que decir que yo esto ya lo he visto en Xbox Series X y en Xbox Series S. Y muchos están pensando, ¿cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Sí, aquí lo estáis viendo. Esto es el Psychonaut 2. Y aquí estáis viendo el mismo efecto visual que en el Ratchet & Clank de PlayStation 5. Una grieta dimensional, por así decirlo, entre comillas. Lo mismo, ya lo estáis viendo. Pasas por el medio y de repente cambias a otra fase del mapa. Lo mismo que en el Ratchet de PlayStation 5. Incluso, esto no quiero tirarle la culpa a la PlayStation 5, creo que será un bug del juego, pero aquí lo estáis viendo. Ha habido veces que de repente me han petado algunas grietas en el videojuego. Que de repente tiro a entrar a la grieta dimensional y no podía entrar, no sé por qué. Pero básicamente es eso, que el efecto este visual, que parece que sea por el SD, pues básicamente también está en Xbox. Y llama la atención que para ser una de las cosas más llamativas de Play 5, pues llama la atención el hecho de ver que también está en Xbox Series X y en Xbox Series S. Obviamente dependiendo de qué videojuego lo quiera implementar. Pero ya lo habéis visto, también está en Xbox Series. Y ahora quiero hablar de uno de mis temas más típicos de cuando hablo de PlayStation. Y es el tema de la retocompatibilidad que tiene PlayStation 5. A lo cual tengo que decir que cumple con lo mínimo. Ya lo critiqué mucho en PlayStation 4 y en PlayStation 5, PlayStation ha aprendido muy poco de lo que hizo mal con la retocompatibilidad. Una vez más, para mí, bajo mi punto de vista, vuelven a meter bastante la pata en el tema este. En comparación con Xbox, PlayStation no tiene nada que ofrecer en cuanto a retocompatibilidad, por así decirlo, a la altura de lo que es Xbox. Cumple con lo mínimo, que es el tema de que puedas jugar videojuegos de Play 4 o en Play 5 con la calidad de PlayStation 4 Pro. Y en muchos casos puede hacer los videojuegos funcionar a 60 FPS y a 4K nativo. Lo cual tengo que decir que sí, está muy bien. Los videojuegos funcionan también muy bien, como por ejemplo este Metal Gear Ground Zeroes. Me lo he jugado estos días para ver qué tal funcionaba y funciona espectacular. Pero, más allá de esto, de Play 4, no hay nada más que elogiar de esta retocompatibilidad. Nada más. Lo que os he dicho, cumple con lo mínimo. Y cumple con lo mínimo porque era lo mínimo que podía tener PlayStation 5. Porque viendo lo que estaba haciendo Xbox, desde la Xbox One hasta la Xbox Series, con una retocompatibilidad excelente, PlayStation tenía que hacer mínimo algo de esfuerzo. Mínimo. Y el mínimo era este, que el catálogo de Play 4 se pudiera jugar en Play 5. Era lo mínimo. Lo mínimo que tenían que hacer, sí o sí. Porque todo lo que viene a ser Play 3, absolutamente nada. Más allá de que creo que se puede hacer streaming con el servicio de PlayStation Plus o PlayStation Now. O sea, que sería de pago, pagando. PlayStation 2 tenemos un catálogo malísimo, malísimo. Y luego PlayStation 1, lo mismo. O sea, fatal. Y por supuesto, si tenéis el videojuego en disco, olvidaos de jugar en PlayStation 5. Lo cual, para gente como yo, que tenemos mucha colección de PlayStation, es... Que está fatal, vamos. Y es una cosa que, en serio, me da mucho coraje. Porque es lo que os he dicho. Yo tengo un montón de colección de PlayStation. Muchísimos videojuegos en físico que me encantan. Y preferiría mucho más jugarlos en PlayStation 5 directamente, que tener que estar con un montón de adaptadores de Play 2 o de Play 1. Para poneros en televisiones actuales. Así que, en serio. Yo creo que estaría mucho mejor si hubieran currado un poco más el tema este de la retro. Aunque sí que es verdad que mucha gente va a ser por el mero típico. Se pide mucho y se usa poco. Te puedo decir que vale. Pero, para mí, como usuario, me parece ya algo que debería estar sí o sí viendo lo que está haciendo Xbox. Que está pegando una currada impresionante. Y PlayStation teniendo un legado gigantesco, más grande que el de Xbox, me parece impresionante que no digan de hacer algo más. Y el catálogo de momento es malísimo de videojuegos digitales. Por lo menos digitales. Pero casi que ni eso. Porque cuesta un montón encontrarlos. Y el catálogo es muy malo. Y por último, para ir finalizando, quiero hablar del tema de los exclusivos de PlayStation 5. Como ya os he dicho muchas veces, yo me he comprado esta consola expresamente por jugar sus exclusivos. Y quiero hablar de esto ahora porque, de verdad, estoy un poco cansado de ver que PlayStation no para de relanzar sus exclusivos de PlayStation 4 en forma de directos cut o de remasters. Y mucho ojo, porque no me estoy quejando de que lo relancen. Porque están en su derecho de hacerlo, ¿vale? Poder hacerlo. Lo que no me parece bien es de que tú cojas un estudio de la talla de Naughty Dog y de que en vez de poner a hacerlo un próximo juego, lo pongas a hacer un remaster del The Last of Us 2 o, por ejemplo, con lo que pasó con el corte de Tsushima. Hacer perder el tiempo a los estudios haciendo remasters o DLCs como el del Valhalla. El DLC del Valhalla, lo que viene a ser el DLC del God of War Ragnarok, me parece muy bien, va a ser gratuito. Pero no sería mejor que el estudio se pusiese a ser ya otro videojuego más para que salga lo antes posible a tener que estar, bajo mi punto de vista, perdiendo el tiempo haciendo un remaster o un DLC para Play 5. Porque encima va a ser un remaster que se va a vender a 10 euros si tienes ya el juego de Play 4 y lo pones en Play 5. A 10 euros. ¿De verdad vale la pena hacer perder el tiempo al estudio para 10 euros? Así que quiero decir esto porque no lo he visto comentar a nadie, me parece una buena reflexión y es el tema de que, por favor, dejad a Naughty Dog y a Santa Mónica y a Sucker Punch y a cualquier compañía de PlayStation trabajar en su próximo exclusivo y no en tener que estar perdiendo el tiempo haciendo un remaster de 10 euros para PlayStation 5. De 10 euros si tienes el videojuego de Play 4, ¿vale? Porque es lo que costaría actualizarlo. Yo creo, bajo mi punto de vista, porque a lo mejor alguna gente esto que estoy diciendo no le ve sentido, que deberían de estar trabajando en su próximo proyecto y no en un parche de 10 euros. Es lo que quiero decir. Y sí, obviamente lo sé, si el videojuego no lo tienes de Play 4, pues te lo puedes comprar en Play 5 a precio casi completo o casi por precio de novedad. Como por ejemplo con Legos Tsushima, que vale básicamente 60 euros actualmente o por unos 40 en PlayStation 5 de forma física. Pero es que aún así es lo mismo, porque si yo ahora me compro un juego de Play 4 porque lo encuentro barato a 20 pavos o 10 pavos, lo pongo en Play 5 y por 10 euros más lo actualizo a la versión Next Gen. Y ya está. Entonces sigue siendo lo mismo. Están los estudios trabajando por 10 euros de un parche Next Gen. Lo cual me parece una chorrada, la verdad. Y también lo quiero decir porque ya es bastante que PlayStation está ahora mismo queriendo hacer un montón de videojuegos como servicio como para coger y poner tus compañías que hacen videojuegos campaña a hacer un parche de 10 euros. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y sé que mucha gente lo vais a entender lo que quiero decir y no os lo habréis parado a pensar, pero pensadlo así. El DLC del Rack, claro que está muy bien, es gratis, ¿vale? Pero no sería mejor que se pongan a hacer ya el próximo videojuego tener que hacer un DLC, que no sé cuánto dura el DLC, pero mucho no tiene pinta de que va a durar. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y lo mismo con el parche. Me parece que están los estudios perdiendo el tiempo por 10 euros, que es lo que vale actualizarlo en Play 5. Así que quiero finalizar el video con esta reflexión porque me parece muy interesante y no he visto a nadie comentarlo y es el tema de que, por favor, PlayStation, deja ya que los estudios no pierdan más el tiempo y que hagan ya un próximo Uncharted, un próximo lo que sea. Por favor, quiero jugar algo nuevo. No quiero tener que pagar 10 euros más por una Directo Scoot o tener que ver cómo volvéis a relanzar el The Last of Us como si fuese el GTA V, de verdad. Es que lo han lanzado las mismas veces que el GTA V. El The Last of Us, de verdad. Es que es básicamente eso. Todavía no han aprovechado la PlayStation 5 ni Santa Mónica ni Naughty Dog. Y en vez de estar haciendo el próximo videojuego, pues los han puesto a hacer eso, lo que os he dicho. Un remaster de 10 euros y un DLC gratuito. Y con esto ya voy dejando este vídeo después de esta reflexión sobre los exclusivos de PlayStation 5, que de verdad espero que levante en cabeza. Y lo sé, sé que muchas veces estáis pensando que me he dejado muchos temas por comentar en el vídeo este, pero básicamente quería decir lo que viene a ser mis primeras impresiones en comparación con Series X después de un mes de uso con PlayStation 5. En general, muy bien. Es una buena consola. Tengo que decir que me ha sorprendido para bien lo del tema sobre todo del mando, porque me ha gustado bastante más. Y la consola funciona muy bien, básicamente. Pero tiene algunas carencias, que ya las he comentado en este vídeo. Y sé que hay muchos temas que no he comentado que lo haré cuando haga el versus definitivo. Hay tranquilos que sí que lo voy a abarcar todo y haré un vídeo bien largo. Vamos, será casi como un podcast. Y lo haré súper completo, como ya hice con la Play 4 y la Xbox One hace un montón de años, que hice básicamente el versus más completo de YouTube, de la Play 4 y la Xbox One. Creo que me duró casi 40 minutos o más aquel vídeo. Y con Play 5 y Series X voy a hacer lo mismo. Os voy a traer el versus más completo que vais a ver en esta generación de Play 4 y Xbox Series X. Pero eso será ya para el año que viene, porque este año sí que ya no llegó tiempo. Y quiero también, por supuesto, probar mucho más estas consolas a fondo, pero os puedo asegurar que va a estar muy, muy bien. Así que, como siempre sabéis, dejadme copiar en sus comentarios. Creo que lo que he dicho en este vídeo es también muy interesante. Ha dado cosas, vamos, súper interesantes sobre el tema del mando y el tema de los exclusivos de PlayStation, que me parece algo digno de reflexionar un rato. Y muy poca gente está parando a pensar lo que yo he dicho, de que están perdiendo el tiempo. Pero bueno, como siempre sabéis, dadle a un buen asustador al vídeo y nada más. Yo soy Gator y si todavía no lo conocías, te invito a suscribirte. Así que, nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.